¡No! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ídolo! ¿Qué le pasa, señora? ¡Es... ¡Lupi! ¿Y todavía? ¡Ídolo! ¡No puedo! No lo reconocí por el pelo, Lupi. ¡Fedérico Lupi! ¡Ídolo! Siéntese, Federico. ¿Está apurado, está apurado? Tengo poco tiempo, sí. A mí, no se preocupe, que a mí también me dan poco tiempo, Federico Lupi. ¡No lo voy a dejar! ¿Qué trabaja acá? ¿Qué hace acá? No trabajo. Me dieron este lugar porque yo pertenezco a las cazadoras de autos. ¡Yo no soy nadie, Federico Lupi! ¡Federico Lupi! ¿No lo... siéntese, Federico? ¿Puedo sentarme? ¿Qué lleva los libretos de hombres de ley? Estamos trabajando en esos sitios. ¡Qué difícil ese programa, Federico Lupi! No lo reconocí por el pelo, Lupi. ¿Por qué? ¿Qué pensaba que tenía en el pelo? ¿Y por qué pensé que lo tenía más coloradito? No, nunca lo tuve. La primera vez teñido puede ser por algún trabajo. ¿Y los personajes? ¿Qué trabajo usted? ¿Cómo sufre? ¿Los actores dramáticos sufren, Federico Lupi? ¿Cómo se encarnizan en el personaje? Porque acá no hacemos reportajes para preguntarle chismes a la gente. No, 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 pregunte. Sáqueme la lengua, Federico Lupi, sáqueme la lengua. Ahora. Ahora. ¡La tiene, la tiene! Espera, yo cuando vi esa película digo, ¿dónde van a tirar ese pedazo de lengua de Federico Lupi? ¡Élbola! Porque la lengua debe ser lo mejor que usted tiene, Federico Lupi, ¿verdad? Bueno, entre tantas cosas creo que digo. Entre tantas cosas. Digo. ¿Cuántos premios le han dado por su trabajo? Disculpe si se me vea algo, Federico Lupi. No, porque estoy a régimen, estoy haciendo un régimen terrible. ¿Usted cómo se mantiene? ¿Hace que más, Federico Lupi? Bastante. ¿Qué se llevaría a una isla desierta? Me parece que nada, está bien, no se lleven nada, Federico Lupi. Donde usted vaya va a encontrar algo, va a encontrar todo lo que necesita, Federico Lupi. Proyectos. ¡Los proyectos de Federico Lupi! Bueno, tenemos un montón de cosas proyectadas, tenemos una miniserie en España con la gente de... ¿Miserie como? ¿De convoy? No, 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 una miniserie, como abogado, como gente de ley. De abogado, gente de ley. Qué dura es la ley, Federico Lupi, eh. La ley es buena, es dura la... ¡Existe la justicia, Federico Lupi! ¡No nos conteste ahora! ¡Nos contesta en otro momento, Federico Lupi! Es simpático, porque siempre tiene que sacar a como... ...como de seco de vientre. ¿Va bien de cuerpo, Federico Lupi? Mire, es una de las cosas que mejor, mejor hago. Y mire, cuando uno está desagotado por dentro, yo le digo porque hay veces que yo me atornillo y se paso días entre... ¡Son los remedios que me dan! ¡Me dan remedios que me secan! ¿No será un poco la cosa anímica, los nervios... ¡Son los instintos, los instintos, escríbanos de seco! Federico Lupi, le quiero pedir un favor. Todos los que pasan por acá, los ídolos, porque hay otros que no son ídolos, los que ya dejaron de ser, los Federico Lupi, ¿eh? Pues no, espero que... Me tiene que firmar acá. Acá, como en el Teatro Chino de Hollywood, de Federico Lupi. Aquí, aquí pongo. Sí. ¡En cámara, en directo, lo firma Federico Lupi! ¡Qué letra! ¡La miércoles, Federico Lupi! Acá hay una cosa erótica complicada. Yo no sé grafología de verlo en televisión. Le voy a ensuciar un poquitito las manos. Esto sale con agua, sale con agua. Pero seguramente sí. Según sale, 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 sale. Todos los que han pasado se han ido con las manos limpias. Le enchastro un poco acá y usted me estampa. Primero una mano, después otra. A ver la otra ahora. ¡Qué mano, Federico Lupi, eh! ¡Mano grande tiene Federico Lupi! A ver, ahora pone primero una y después la otra. ¡En directo, la mano de Federico Lupi! Primero una, después la otra. ¡Ay, esa mano! Le doy para que se seque, Federico Lupi. Le tengo que pedir un favor porque todos los ídolos nos dejan un recuerdo. Porque a fin de año nosotros no regalamos nada ahora, ¿eh? Pero a fin de año regalamos las cosas de los ídolos. ¿Sabe qué quiero? ¿Qué? Esto que le adorna el cuello, Federico Lupi. No, no, con todo gusto, sí. ¡Federico Lupi nos regaló esta bufanda para siempre! Lo dejo de jorobar, Federico Lupi, vaya a grabar. Mire que linda le han quedado las manos. De verdad, qué buen color. Parece de la India, mire. ¡Gracias, Federico Lupi! ¡Ídole! ¡Corte de aplauso, Federico Lupi! ¡Gracias, Federico Lupi! ¡Corte de aplauso!